¿Qué ocurre? ¿No es un caso de enajenación? Juez, lo hemos considerado, pero por desgracia... El acusado sabría ser examinado por el psiquiatra de la acusación, señoría. ¿Es eso cierto, Preston? ¿Lein no acepta esa defensa? Responda a mi pregunta. Tengo de... Tal vez esté demasiado loco para esa defensa. ¿Será un 730? Un 730 sería... No me queda otra opción que eliminar cualquier tipo de defensa mental. Eh...